Para todas las chicas bonitas, si Junios Cumbia Junios Cumbia es la voz de mi gran amigo Claudio Morán Si señor, el Perú y Puebla juntos Vamos a bailar Este es lo nuevo, Junios Cumbia Oye que buena, Marianita Para Don Claudio, la chica tan bonita Muy enamorado, chica tan bonita Que mata tu sonrisa, Junios Cumbia Y tu caminar Quiero que venía a besarte, me gustaría abrazarte La cumbia Si tú quieres tú puedes la hora Para adorarte Si tú quieres bailar esta cumbia Para besarte Porque tú sabes que me muero por tu cariño Que fueras mía y me voy a casar Porque tú sabes que me muero por tu cariño Para paquillo y su esposa Sandra Y sus hijos Que te quieres casar Vamos a bailar Que te quieres casar Con amor Claudio Morán Chiquita Chiquita Mamita Vaya que buena Esto si es amor Esa es la música que yace en Caminos Cibolera La vas a matar Chiquita bonita Habla con huevos Muy enamorada Chiquita tan bonita Para un saludo para con chicas Sonrisa Y la familia Hernández Caminar Y a besarte Babina Martínez Besar y abrazarte Cantarte una cumbia Y bailar junto a ti Y bailar junto a ti Si tú quieres tú puedes la hora Para adorar Chiquita bonita Quieres bailar esta cumbia Para besarte Para adultos y cigarros El moreno Tú sabes que Pichinada es la bruja Tu cariño Como dice Quieras que fueras mía Y me dijeras Que te quieres casar Chiquita bonita Tú sabes que Me muero Por tu cariño Yo quisiera Que te quieres casar Este es el tambor Casar Ajá Dice Chiquita bonita Este es el pedacito que me gusta Esta noche la máquina de los sonidos Claudio Morán Mamita 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 Y Dime para los brindos de las cuarentas Para el pillín Miki, Kimmy, Juanito El pequeño ya es Niñas locas de la Roma Para Bella, Repite Y el robo de la Santada Y Anita, Jackie, Jena Aramaicado El pequeño es ahí Necesito el sabor Magui La banda de cana Trombas y el bueno Enamorado Ajá Chica tan bonita Así se llama Dejate a tu sonrisa Para Juan Vicente Hortigosa Papá Me gustaría besarte Me gustaría abrazarte Para Marianita TV Para una cum ¿Qué? Y bailar junto a ti Y bailar junto a ti Si tú quieres tú ponés la hora Para adorarte Si tú quieres bailar esta cumbia Llegó mi canal de Sibabuera A besarte Para todas las niñas y morenas allá Yo me muero por tu cariño De Tultitlán Quisiera que fueras mía y me dijera Que te quieres casar Cántale Claudio Y lo sabes De chiquita mamá Con tu cariño Yo quisiera Que te quieres Vaya para Ismael Vicente Que te quieres No va a la zona sur Magui Vilares Claudio Morán Mamita Casa Mañana es el Cibonero Y esta Llegó la mano del peñón de los años Para Carly Ponce Para Mauricio González Desde Puebla En la transmisión Cibolera Vivo enamorado Muy enamorado Chica tan bonita Tu sonrisa Y tu caminar Llegó la chica de En el Boulevard de Puebla A no de Toluca Una cumbia Junto a ti Si tú quieres Tú puedes ahora Para adorarte Si tú quieres bailar Esta cumbia Te ganamos un saludo Con la voz del procesador Porque tú sabes El burro cumbagero Tu cariño Que fueras mía Y me dijera Que te quieres casar Porque tú sabes Que me muero Por tu cariño Que fueras mía Una niña bonita Que chica Que chica Que chica Que chica Que chica Que chica Para el grupo Los tres Los vectores Descentes Pecados Evin Y el Freddy La máquina Chica Chica tan bonita Junto a escumbia Y el maestro Claudio Moraz Mamita Chica tan bonita Chica tan bonita